Has hecho de mi amor lo que has querido, has hecho de mi amor una piltrafa y has burlado de mis nobles sentimientos y un velo de abarcura dejaste en mi corazón vas a causar mi muerte de arrepentido, no puedo soportar tanta amargura sé que pronto he de abandonar el mundo para subir al cielo y ahí no verte más y al estar frente al Señor te acusaré que me permitirá volver de nuevo a ti y mi debo acusador te seguirá, quien me permitirá más nunca ser feliz volveré del más allá, yo te lo juro, volveré del más allá para vengarme de ti me verás a todas horas por doquier y desearás mi muerte una y mil veces más y ni así podrás borrar de mis labios el perdón porque el que la se la paga, esa es la ley de Dios y ni así podrás borrar de mis labios el perdón porque el que la se la paga, esa es la ley de Dios